Hey, presta atención nomás, papás alguna vez más, tengan cuidado papás, próbese más y mango, hey. Todos saben que llegué ya, traigo solo lírica, no revolvera, canto a la mujer y a mi pueblo también. Esa es mi forma de cantar y ven que ya, próbese más y mango, que yo vine a destruirá, son muchas de ellas. Vengan mía, ya por mi apariencia ni mi forma de vestir, soy un tipo humilde, eso es, a siempre va, 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 y no pares, 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 empieza a dispararme. Dicen la Yulisa que ya quieren besarme, dicen la Xiomara que ya quieren acariciarme, dicen la Teresa que ya quieren quembrarme. Badán, badán, baby, no me lo pongas así, ay, no me lo presta así, ay, dale suavecito que más me gusta a mí, mi, mi, mi. No me lo pongas así, ay, no me lo presta así, ay, dale suavecito que más me gusta a mí, ya. Badán, 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 badán. Todos saben que ella es gay, ya, tengo solo lírica, no revolvera, canto a la mujer y a mi pueblo también. Esa es mi forma de cantar y reggaña, drobas y mango, que yo vine a destruirá, son muchas de ellas. Vengan en mí, no por mi apariencia ni mi forma de vestir, soy un tipo humilde, eso es así, bra, badán, badán. Donde os hablan, gritando y escuchando, a todas mis enrique que están gritando. Chicas en bikini pasaron para rato, yo no quiero a nadie que se eche para un lado. Son muchas de ellas que tienen el rango, saca a tu padre en noche, que de mirando. Mira el incendio que yo he formado, es mi telepatía cuando estoy cantando. Quiero a la Yulisa que no esté bailando, quiero a la Xiomara que lo esté disfrutando. Y todos saben que ella es gay, ya, tengo solo lírica, no revolvera, canto a la mujer y a mi pueblo también. Esa es mi forma de cantar y reggaña, drobas y mango, que yo vine a destruirá, son muchas de ellas. Vengan en mí, ya, la por mi apariencia ni mi forma de vestir, soy un tipo humilde, eso es así, bra, 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 bra. Mira papá Chancón está cantando, toda la gente ya está bailando, brinca de nuevo de un lado para otro. Cuando te canto yo formo el beso de papá Chancón, viene de nuevo cantando otra vez. A todas las chicas le pongo reggaña, y como tú lo bailas tú lo empiezas a mover, hablan de reggae, que en cebolla entiende, bra, bra, bra. Mira las chicas meneando la cintura, es papá Chancón que te canta con locura. Mira las chicas como están bailando, mira las cinturas como lo están meneando, eh, eh, eh. Todos saben que ella es gay, ya, tengo solo lírica, no revolvera, canto a la mujer y a mi pueblo también. Esa es mi forma de cantar y reggaña, drobas y mango, que yo vine a destruirá, son muchas de ellas. Vengan mía, no por mi apariencia ni mi forma de vestir, soy un tipo humilde, esto es así, probaba, y no pares, 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 empiezas a dispararme. Dicen las yulizan que ellas quieren besarme, dicen las chumanas que ellas quieren acariciarme, dicen las terezas que ellas quieren quemarme. Patan, patan baby, no me lo pongas así, y no me lo petas así, y todos saben que ella es gay, ya, tengo solo lírica, no revolvera, canto a la mujer y a mi pueblo también. Esa es mi forma de cantar y reggaña, drobas y mango, que yo vine a destruirá, son muchas de ellas. Vengan mía, no por mi apariencia ni mi forma de vestir, soy un tipo humilde, esto es así, probaba, pares, 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 pares. Patan, patan baby, no me lo petas así, y todos saben que ella es gay, ya, tengo solo lírica, no revolvera, canto a la mujer y a mi pueblo también. Esa es mi forma de cantar y reggaña, drobas y mango, que yo vine a destruirá.